Sin avales y dos vueltas. Ese es un mecanismo democrático. Y la última cuestión que quiero plantear, y es muy importante, es que en la discusión de primarias hay que separar el concepto de la casuística. Yo he vivido en muchos debates sobre primarias cuando se dicen sí, pero es que puede venir el constructor y pagar a los votantes. Eso siempre lo utilizan los aparatos para que no haya primarias. Primarias, seamos claros. El concepto es que si apostamos por la ciudadanía hay primarias. Hay primarias libres, con participación y medios homogéneos. Y en ese sentido hay que ser claros. Los partidos emergentes nos han dado muchísimas lecciones. Por ejemplo, el proceso muy complicado de Ahora Madrid y por cierto, en Madrid, Manuela Carmena participó en las primarias y las ganó con 9.747 votos. Y incluso con fórmulas que fueron objeto de discusión interna entre los componentes, cómo se ponderaba la votación a cada candidato. Yo creo que esa casuística sí merece estudio y desarrollo. Y el trabajo de Cristina y de los compañeros de Zaragoza es extraordinariamente interesante. Y es un trabajo futuro. Y en ese sentido, a cabo, Nacho, es saber que vamos a un proceso democrático en profundidad y que todos los partidos tarde o temprano van a tener, estoy convencido de que una ley los acabará regulando y será la Junta Electoral Central la que nos garantizará plenamente los derechos democráticos de los ciudadanos. Muchas gracias, Enrique. Lo sabéis la mayoría, pero por contextualizar la intervención porque se ha referido a ello, Enrique del Olmo intentó ser candidato en un proceso de primarias del Partido Socialista del Ayuntamiento de Madrid sin éxito porque, en fin, tiene mucha relación de hecho con lo que dices de los avales. Vamos a juntar dos intervenciones. Vamos a intentar ser breves. Daremos parte, palabra a nuestros ponentes y dos intervenciones más ya para concluir. Sí, te tengo. Por favor. Bueno, yo quiero dar las gracias por traer este debate. Creo que es interesante y creo que es que estamos en los comienzos de este debate. Y entonces yo solamente quería hacer una pregunta a los representantes de los partidos políticos. ¿Cuál es el objeto de las primarias para cada uno de vuestros partidos? Muchas gracias. ¿Cuál es el objeto? Lo apuntamos de las primarias para vuestros partidos. Y aquí hay dos intervenciones en la segunda fila y en la primera, Emilia. Y ya, si os parece, cerramos el círculo. ¿Qué dirían ellos? Buenas tardes. Más o menos, no voy a soltar un speech, sino que quiero hacer una pregunta. Comparto lo que se ha dicho por casi todo el mundo aquí, sobre todo lo de los cargos orgánicos, la gente que ha intervenido. Creo que es importante que sean por primarias. Y creo que en España no sé si se está aplicando bien. Creo que el Partido Socialista francés, Martín Obrí, dejó su cargo orgánico para pasar el proceso de primaria. O sea, que fuesen dos semanas para garantizar la imparcialidad de los procesos, por ejemplo. Creo que es algo muy relevante. Pero bueno, compartiendo lo que ha dicho casi todo el mundo, sobre todo la persona del Partido Socialista, que ha hablado de que el aparato tiene miedo no por divisiones, sino por conservar el poder, siempre es así. Y por mi experiencia personal también. Quería lanzar una pregunta. Del mismo modo que nos preocupa mucho la ley de financiación de partidos políticos, tenemos que tener en cuenta que las primarias, si no está bien regulada la financiación de los candidatos, pueden ser compradas por oligarquías. Solo ciertas personas que tienen cierto tiempo, cierto dinero para hacer sus propios carteles, acceso a medios, etcétera, etcétera, al final puede ser comprada por una oligarquía. Lo vemos en Estados Unidos y repiten los Bush, los Clinton. Me parece que habría que regular las primarias y la financiación de las primarias. Sería relevante y quería preguntaros cuál es vuestra opinión. Aquí es interesante también, hubo una vez más el reglamento desarrollado por el PSC, en el caso de Barcelona, porque limitaba la financiación de los candidatos para evitar este tipo de distorsiones. Pese a ello, había grandes diferencias entre la financiación del que más recursos tuvo y del que menos recursos tuvo. Emilia Sánchez. Voy a intentar ser breve, pero quería apuntar tres cositas. Una, que me parece que ha salido muy poco, es lo que tienen las primarias como herramienta de movilización. O sea, más allá de selección de candidatos, de participación de la ciudadanía, para mí una cosa muy importante de las primarias es que son una herramienta de movilización. Cuando unas primarias son muy abiertas, como en el caso de Podemos, y participan miles y miles de personas, al final eso moviliza a un electorado y es muy útil para después, en cuanto un partido cierra mucho sus primarias, pues al final pierde la oportunidad de movilizar a muchos electores con las primarias. Eso porque me parecía que, no sé si ha salido, pero no me ha parecido que había salido. No, no salió. Es un apunte. La segunda, a mí me pasa un poco como a Juan, que soy una demócrata compulsiva y participo en todas las primarias que me dejan y este año me lo he pasado bomba. Entonces, quería preguntaros qué os parece que la gente como nosotros participemos en las primarias de más de un partido, porque esta discusión la hemos tenido en Más Democracia también a la hora de proponer o se puede participar en las primarias de varios partidos políticos. Yo mantengo que sí, porque yo, por ejemplo, en el caso de Madrid, quiero decir, si hipotéticamente estoy dudando entre votar al PSOE o votar ahora Madrid, y al final el PSOE resulta que el candidato que sale de las primarias es Carmona y la candidata que sale de ahora Madrid es Carmena, a lo mejor me clarifica el voto. Entonces, quiero participar en los dos procesos porque me importa lo que salga en los dos sitios. Y eso a muchos partidos no les parece bien. Quería preguntaros un poco la opinión. Y la tercera cosa, por contestar a María, sobre el artículo que hemos sacado Más Democracia de las primarias del PSOE, tú dices que con los avales que nosotros pedimos, Pedro Sánchez hubiese sido el único candidato. Y yo te digo que nunca lo sabremos, porque yo le preguntaría a Enrique si los avales que él recogió en Madrid los entregó, cuando sabes que no vas a llegar al porcentaje de avales. O sea, si a ti te piden 10.000 avales y tienes 8.000, y esos avales pueden ser utilizados en contra del avalista, pues tú no los entregas. Entonces, nunca sabremos si hubiese sido el único candidato o no. Me da la impresión. Luego volvemos para concluir. Si te parece bien, María, muy interpelada y nos gustaría mucho, muy mucho excusar tu opinión en relación a distintos temas. Por resumir, el aval es un voto anticipado sujeto a presión, la aspiración del modelo organizativo primaria se está más en Francia que lo que tenemos por aquí, cómo se ve participar en varios procesos, el miedo no es a la división de los partidos, sino a que los aparatos pierdan posiciones de poder, cuál es el objeto de primarias para cada una de las fuerzas aquí presentes. Y Emilia también ha apuntado un tema interesante que es las primarias como herramienta de movilización ciudadana. María, por favor. Bueno, pues empiezo por el final. Yo no creo que de todas maneras, de verdad que no pretendía responder, ¿eh? Es que lo había calculado y simplemente me parecía un rato atractivo. Yo respeto absolutamente vuestro planteamiento. Pero en... No, pero nos gusta por quien diga que nos lees, con lo cual seguiremos activamente implicados fiscalizando. Gracias, María. En el proceso último de primarias abiertas, yo sí creo que todo el mundo entrega sus avales. Y además, es que en este caso, por primera vez, los avales se han podido hacer por vía electrónica. Es decir, en el caso de los sitios donde haya podido suceder lo que Enrique describe, cada sitio es un mundo, tenemos miles de agrupaciones en toda España. Yo pertenezco a una agrupación local en el centro de Murcia, en la que me han mandado personalmente los e-mails de todos los candidatos y me han convocado en mi agrupación a firmar el aval de aquel candidato absolutamente aséptico. Esa es mi agrupación, Murcia Vista Alegre, de la que, por cierto, estoy muy orgullosa. Sé que lo que pasa en algunos otros sitios, también siempre prefiero pensar que son cosas más bien puntuales que la dinámica normal de mi partido. Entre otras cosas, porque me dedico, desde que entré, a intentar cambiar todas esas cosas que no me gustan y ahora tengo el honor, como si dijéramos, de hacerlo desde la Secretaría de Participación y Redes del Partido Socialista Obrero Español, ni más ni menos. Bueno, dicho eso, fueron más de 27.000 avales y, bueno, Sergio Cebolla, que fue el que más tuvo, tuvo 156, Pedro Antonio Báñez 22, Manuel Pérez 9 y Manuel Castro 1. No sé exactamente cuánto es el 0,5 que proponíais, pero sí que creo que quien tiene 1.000 avales los muestra y nos muestra 256. Eso creo. En cualquier caso, a lo importante, que es si debe de haber límite de avales o no. Nosotros somos un partido con una gran estructura en la que, no sé si a veces lo parece, creo que no, pero la mayoría de decisiones que se toman creo que no solo son democráticas, sino que normalmente son consensuadas. O sea, yo pensaba, no conocen al Partido Socialista, porque en este partido Rubalcaba no hace no sé qué. Habla con mucha gente. La gente de los territorios, estos llamados varones, hablan con su gente en los territorios. Y a mí, esto que mucha gente cree que aleja de la ciudadanía, tú hablabas de los electores, yo creo que acerca a la realidad de España, que por cierto es muy diferente en unos sitios que en otros. O sea, yo te podría decir que para mí no es lo mismo hacer unas primarias en municipios de determinadas zonas de España, además pequeños, en los que conozco determinadas prácticas al estilo siciliano, que hacerlas en Cataluña o yo qué sé, o en Euskadi, no lo sé. No quiero tampoco profundizar más en este tema, creo que se me entiende. Total, vengo a decir que había un porcentaje de avales en las primarias anteriormente, en la propia conferencia política las bajamos, de hecho las bajamos al 5% y yo sé que hay una corriente, no solo dentro del partido, sino de asociaciones como vosotros, que todavía reivindican más apertura. Pero yo realmente pienso que un candidato que tiene tirón consigue los avales y que no me creo que un porcentaje tan amplio de la militancia no exprese con libertad su aval, o por lo menos lo que yo conozco que es mi región de Murcia no es así. Con lo cual no me parece que sea una limitación tan importante a la hora de marcar o no las primarias. Sigo. Haz otra aportación si te parece respondiendo otra cosa y vamos a dar juego porque si no... Es que es mucho. Sí. ¿Qué hago? Siempre hay la duda de hacer una cosa coral, plural o menos plural y más profunda. Entonces, en este caso, hemos intentado ser muy plurales sabiendo que iba en detrimento de la profundidad. Por lo tanto, sabiendo que tiene un punto de injusticia no poder profundizar, pero emplazándote además a seguir hablando con nosotros y hacerlo en próximos actos, si puedes responder a una cuestión solo. Objeto de las primarias, abrir. No sé quién lo preguntaba, pero para mí abrir. Pero no solo con las primarias sino con otros muchos más mecanismos. Garantías jurídicas y voto electrónico. Para mí no hay democracia si el censo y la garantía no son totales. Y yo si no, no es democracia, simplemente. Bajo mi punto de vista. Y con el tema de los tres millones de participantes de una de las reflexiones que hace Enrique del Olmo, para mí unas primarias ideales son en las que participa muchísima gente. Ahora sé que estamos en el camino hacia ello porque la participación también es cultura. Y en este país hasta ahora no ha habido cultura en el sentido de la participación en las primarias. Sí que creo que ha habido mucha más cultura en otros ámbitos o desde abajo, en los sitios donde se han hecho presupuestos participativos, como en Barcelona, en Albacete, en fin. Cultura, mucha cultura. Creo que cuando consigamos entre todos los partidos que estamos aquí que estén las leyes, pues probablemente al final participen muchos millones de personas. Muchas gracias María. Por Carles. Más que nada por la grabación. Con el tipo de partido que tenemos y sobre todo con el tipo de partido que la gente desea tener. Y hay una contradicción entre los militantes y los simpatizantes. Los partidos tenemos un defecto. Que tendemos a la secta y el patriotismo de partido es un gran éxito. Y por eso el partido tiene necesidad de apelar a esos valores frente al adversario exterior. Todo eso que internamente funciona choca con la realidad de la gente y sobre todo con los cambios de la sociedad. O sea, hace 30, 40, 50 años cuando los partidos formaban parte, no en España ni en Cataluña, sino en el conjunto de Europa, como la fórmula de socialización política de los ciudadanos. Eso tenía sentido. Hoy ya no lo tiene. La virtud de las primarias, si las planteas en clave de primarias abiertas, es que debe de servir para ser menos secta y en la que el patriotismo de partido funcione menos. Y eso afecta, y lo apuntaba Enrique, a la cuestión primordial. Que es que la gente que está en los aparatos pierden poder. Pierden poder. Porque son los que apelan al patriotismo de partido y son los que ayudan a la construcción de la secta. Por tanto, el debate de las primarias es un debate sobre el tipo de partidos. ¿Para qué creo que nos pueden interesar a nosotros? Para reconectar, para revitalizar, para abrirte a la sociedad, para darte más vida. Ahí creo que está la virtud porque eres consciente de que tienes algunos problemas, de que tienes algunos defectos. Y por tanto, el debate que habéis planteado sobre los avales me parece sugerente. Mi intuición era, oiga, es bueno tener un sistema que genere cierto filtro. El prejuicio es el del friki. Pero es verdad que el friki, si es tan friki, pues la gente es más inteligente normalmente. Y por tanto, el friki hace... Por tanto, es una discusión que no me parece nada mal. Yo soy convencido del voto electrónico, pero el comentario que se ha hecho antes me parece sugerente en términos de garantía. Y creo que es una cuestión a darle vueltas. Y finalmente, vivimos en un momento en el que el camino es, el camino de nuestras sociedades es ampliar el poder, ampliar la participación de la gente en el poder. La historia de nuestras sociedades. Pero al mismo tiempo es la historia de limitar el poder. Y por tanto, cuando María antes apuntaba a la necesidad de contrapesos, es un debate importante. Importante. El riesgo siempre de la lógica de las primarias, de la lógica del dar poder a la gente, el riesgo democrático, es el lógico de la lógica plebiscitaria en el mal sentido. Y por tanto, limitar, limitar, limitar los poderes internos, me parece a mí que forma parte también de las discusiones de la mejor democracia, que es de lo que estamos discutiendo. Muchas gracias, Carles Juan. Ya está, ¿no? Sí. La verdad es que esto está apasionante. Yo mañana tengo a las nueve y media una reunión en Zaragoza y podía estar hasta ese momento. Voy a responder solamente a una cosa que es lo que menos ignorante soy, el voto electrónico. El principal problema no es el de la autenticación. El mecanismo de autenticación de Zaragoza en común era tan complicado que mucha gente se fue a lo presencial. Mecanismos como el certificado de la FNMT, etc., del DNI electrónico, que es un poco mi función profesional, están al alcance de solo el 15% de una población cualificada, como esta de aquí, como la de los funcionarios de mi universidad, no están al alcance. Y de ahí se deriva uno de los mayores peligros. La gente pide ayuda. Y va a la sede de su partido a que le hacen ayuda. Y ahí le miran lo que le hacen. Ese es el primer peligro. El segundo peligro es, en el voto electrónico queda muy claro que yo voté y que nadie votó por mí. Pero lo que no queda claro, y Podemos ha sido acusado, y lo dudo yo de eso porque teniendo a gente tan competente en los sistemas informáticos como Miguel, es que es imposible que se le cuele. Lo que Podemos es el pucherazo. El pucherazo. Fue acusado de que se podían meter votos. Y desde luego, en la urna, sin que nadie se entere, tú los firmas electrónicamente, por certificados y tal, y los metes. Hay que controlar eso. El tercer peligro, y es un peligro serio, es el que el administrador de la base de datos en el que se depositan los votos vaya pillando los resultados antes del escrutinio final. A ver, así entre nosotros, en Zaragoza ocurrió y cambió las estrategias de algunos de los partidos. Begoña, no y así es. Begoña. Por no hablar del último peligro que es la trazabilidad que permite el voto electrónico. Y es que, concretamente, el voto, así como los datos de afiliación, están protegidos por la ley de protección de datos. Entiendo que, además, pertenecen al ámbito de los derechos fundamentales y deben ser altamente protegidos. Tú antes decías una cosa muy interesante y es que, al final, el voto más secreto, el voto de verdad, es el que se produce con la cortinilla cerrada. Y es verdad, es el voto más sincero. Es el voto que tiene más que ver con la catarsis que uno realiza anteriormente antes de decidir. Y que, efectivamente, parece mentira, pero ese sobrecerrado, esa ventanilla, garantiza que tú hagas la elección pura, la que realmente te viene. Y lo contrario, que ese voto electrónico permite fórmulas, sobre todo a personas que realmente sí que estén técnicamente muy preparadas a realizar ese tirar de la cuerda, trazabilidad y, al final, detectar, vincular los votos con las personas, que es algo que yo entiendo que no es deseable, porque, al final, puede acabar condicionando. Bueno, ¿qué queremos de las…? A mí me gusta responder, sobre todo, a la pregunta más básica, que es ¿qué queremos de las primarias? Pues, precisamente, que la gente participe. Es verdad que es muy importante que la gente participe. Y, en este sentido, mi partido probablemente tenga recorrido en este sentido, porque todavía estamos generando las fórmulas, estamos… Sí que queremos que evolucionen, lógicamente, y para eso nos tendremos que equivocar muchas veces, como os ha ocurrido a vosotros. Aprovecharemos también los errores ajenos para aprender. Pero entiendo que sí que es importante que la gente participe para que se identifique con su candidato. Probablemente esa sea una de las claves del éxito. En el momento que tú has elegido y es el producto de tu decisión lo que está ahí, pues esos canales de identificación permiten que te sientas más comprometido con ese partido, de alguna manera. En segundo lugar, ¿qué queremos? Pues, lógicamente, legitimar. Yo, tras ser elegida por primarias, yo me encontraba legitimada por mis compañeros. Y eso te hace encaminar, te hace unas elecciones de una manera muy distinta, porque te cargas de razones, lógicamente. No ha sido el producto de un dedo, ha sido el producto de una elección, la de tus compañeros. ¿Qué queremos? Ejercer la democracia desde un primer momento. Quiero que nosotros vayamos a presentar a una carrera por unas elecciones sea producido previamente por democracia. En este sentido, con respecto al PP, que sí que eligen a dedo, nosotros, no vosotros, perdona, sí que iríamos avanzados, porque lo que nosotros presentamos ya viene democráticamente elegido. Y creemos que a la democracia solo se concurre democráticamente. Y quinto, ¿qué queremos? Ser un modelo de referencia. Lógicamente, si nosotros verdaderamente creemos en la democracia, pues, vuelvo a lo que he dicho anteriormente, nos la hemos aplicado previamente. Una vez que tenemos esto claro, y es que las primarias realmente es la única fórmula para concurrir válidamente a unas elecciones, a partir de ahí, pues, vuelvo a decir, podemos abrir el debate. Yo, por ejemplo, el tema de los avales es algo que yo considero, mi partido no se aplica, pero algo que me gusta de mi partido es que no nos obligan a todos a pensar de la misma manera. Entonces, se producen muchos debates en este sentido. Me parece que es sano debatir sobre la limitación de los avales. A mí personalmente me ha gustado que se haya bajado la barrera al 2% para las generales. Me parece un avance, sinceramente. ¿Que sea eso, que la evolución sea que no existan avales? Bueno, habría que probarlo para ver cuál es el resultado, porque el friki existe, y es verdad, y es un riesgo que puedes correr, es un riesgo que puede… El votante, efectivamente, el votante no es tonto, pero no obstante, tú imagínate, y ahora también yo pido un ejercicio de sinceridad, ¿vale? Porque, bueno, todos podemos recurrir a las palabras bonitas, a los tópicos, y bueno, sí, pero es cierto que si, imagínate que por el PSOE se presenta realmente un friki y tiene la notoriedad contra Pedro Sánchez, por ejemplo, me imagino, y no se le piden avales. Y, en el fondo, tiene la notoriedad cara a toda España de ser una persona que está concurriendo con Pedro Sánchez, va a estar en todos los periódicos y si realmente es un friki, vamos a ver, el problema que va a tener tu partido de imagen va a ser muy importante. Eso hay que reconocerlo. O sea, tenemos que valorar los riesgos reales porque todos aspiramos a la perfección, pero la perfección en este mundo lamentablemente no existe. Entonces, determinadas barreras sí son necesarias, pero cuanto más bajas mejor realmente para promover una democracia eficaz, una democracia real, una democracia honesta y sincera, lo máximo posible. Y a partir de ahí, lógicamente… Ya, bueno, ya termino rápidamente. No obstante, lo anterior, cuando nosotros para unas elecciones sí que promovimos el voto en urna, también hay gente que te dice, bueno, es que yo tengo problemas de movilidad o es que yo voy a estar en Alicante ese fin de semana o es que yo voy a estar… O sea, lo queremos todo, pero no lo podemos dar todo. Entonces, tenemos que llegar a un espacio de consenso que yo entiendo que probablemente no se suceda en este año ni en el siguiente, sino que tendremos que ir buscando fórmulas para encontrar, como decía Churchill, cuál es la menos mala de las fórmulas, porque ninguna va a ser perfecta. Vamos concluyendo y traigo a colación otra vez en el caso del PSC que yo sugiero que leáis el reglamento a aquellos que podáis. El partido daba las mismas facilidades a todos los precandidatos para recoger avales. Y hubo un candidato que podría tener esta consideración que dijiste que estuvo a punto de lanzar por los aires todo el proceso, porque excesivamente garantista quizá el reglamento del PSC daba los mismos medios e instrumentos a todos los candidatos, con lo cual el debate al final podía estar absolutamente distorsionado. Miguel Ardanui y Benito, y lo juntamos rápido más como reflexión que como pregunta lo que tengáis que decir por dar la palabra a todo el mundo y concluimos. Voy todo lo rápido posible, cogiendo lo vuestro y llevándolo también al caso de Podemos para explicar un poco cómo hemos hecho nosotros las cosas, con lo bueno y lo malo y con los errores y las virtudes. El mecanismo que escogimos al final desde el principio de votación fue un mecanismo que quisimos buscar en un equilibrio entre facilidad y fiabilidad, con mucha seguridad por las autoridades que lo controlaban, como era Agora Voting, como era OpenCratio, autoridades completamente independientes, a la vez de otro tipo de mecanismos de verificación. Eso tenía sus riesgos y mucha gente ha intentado justamente hacerlos visibles, haciendo casi ilegalidades, inscribiendo a gente incorrectamente. Y al final lo que ha pasado es que en todos los casos, como se ha visto, de hecho porque hemos tenido incluso que rectificar, quitando a gente cuando hemos verificado que habían hecho fraudes, lo que se ha demostrado es que por los mecanismos que habíamos puesto de verificación, ese supuesto fraude se ha conseguido regular. Siempre hay un porcentaje mínimo en el que es posible y lo asumimos porque siempre lo hay. Pero también lo que nosotros hacíamos con ese mecanismo de fiabilidad y facilidad es que esa facilidad que al final se convertía en participación era la mayor garantía de los buenos resultados de las votaciones porque cuando votan decenas o ciento de miles de personas al final los pequeños fraudes se diluyen en la masa de las mayorías, lo que no ocurre cuando votan muy pocas personas. Esa misma facilidad que hace esa participación masiva es también la garantía de que los frikis o las malformaciones de las primarias o de la participación, que siempre se aboga para no permitir esa participación o no permitir las primarias, no ocurre. En este sentido nosotros no tuvimos miedo, no tuvimos miedo a hacerlo así, no tuvimos miedo a que en cada proceso de primarias o de votación o de participación hemos exigido solo un aval de un círculo, que era uno de los círculos que hay más de 500 círculos dentro del estado, pedí un aval y ahí ya tenías la posibilidad de presentarte. Por otra parte las primarias están en los propios estatutos contemplados y ya no solo las primarias, sino yo creo que es una cuestión muy importante y que se hablaba aquí hace un momento, que es ¿y qué pasa después? ¿Quién controla eso? Para eso también hay un mecanismo de revocación. A partir de la mitad del mandato todos los inscritos tienen la capacidad de revocar a esa persona por si no se está incumpliendo, nadie entiende por qué tiene que estar tantos años en un cargo que no le corresponde si no está haciendo lo que dijo. En este sentido también la capacidad de separar los cargos orgánicos y los cargos de los grupos parlamentarios, lo que yo también creo que es un éxito justamente por ese contrapoder que nos tenemos que meter en los propios partidos, porque aquí esto no va de si somos buenos o malos o ahora llega gente que somos honorables porque los demás no lo eran, sino poner garantías para que los buenos no puedan ser malos y que los malos tengan que reformarse porque si no no pueden participar. Entonces, esta participación y todo lo hecho que cuando todo el mundo nos decía igualmente lo de los frikis, yo creo que no. La facilidad de participación que se han dado todos los procesos, lo que ha dado al final han sido listas muy diversas, muy plurales y yo creo que muy potentes. La primera la del Parlamento Europeo, donde sale primero un profesor de universidad, la segunda de una escuela, el tercero era un fiscal anticorrupción como Villarejo, la cuarta una camarera, el quinto un científico del CSIC y yo veo mi propia lista de la Asamblea de Madrid. Mucha gente que lleva muchos años trabajando, que lo acaba de dejar para volver dentro de cuatro u ocho años, gente de todas las edades que muestra una pluralidad mucho más cercana a la sociedad, que se contrapone lamentablemente a lo que a veces veo en otros partidos, que no llega justamente a esa pluralidad y fruto muchas veces de esa competencia, sino el funcionario de partido que bueno, has hecho carrera, has hecho carrera dentro y al final estás. Y eso también es uno de los problemas de las primarias cuando solo se hacen con el líder y no con los otros. Todo el mundo debería tener que competir porque al final también es una garantía de la competencia a la externa que producen en los resultados. Y ya termino. Vuelvo, lo siento, a lo de las primarias como un medio un fin. Digo como un medio justamente para no caer en lo que yo creo que es un error de lo que estabas diciendo. Que es, no, no, es que las primarias son un fin porque hay que democratizar las organizaciones por dentro y entonces ya las propias primarias se consideran que lo democratizan. Yo creo que es un error considerarlo así. Hay quien diría, sin ofender, que unas primarias donde compite una sola persona no son una gran garantía de democracia. Porque al final si no es la misma jugada que hace el PP va a decir, no, no, nosotros somos completamente democráticos internamente. Son nuestros militantes los que dicen que no quieren primarias y por lo tanto somos completamente democráticos. Porque si nuestros militantes dicen que no quieren democracia, en ese sentido, somos completamente democráticos por hacerles caso. Entonces es un juego muy macabro en donde yo creo que tiene que poner unos límites. El fin al final es justamente conseguir los efectos de esas primarias, que es esa apertura, esa garantía, tal, 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 que hemos resumido.